¿Qué significa para ti la palabra agayú? Agayú Agayú Bueno, una persona agayú es que lo quiere todo para él Oh, lo quiere todo para él Y si es una chica también ¿Qué es para usted la palabra agayú? Agayú Agayú, bueno Todo lo quiere para él Todo lo quiere para él ¿Qué significa para ti la palabra agayú Para nuestro programa televisivo M.A.S.Tú? La palabra Es agayú Una persona agayú Una persona agayú Una persona agayú Una persona agayú, wow Qué peculiar tu respuesta, muy bien Muchísimas gracias ¿Qué pasa? ¿Qué significa para ustedes? ¿Qué significa la palabra agayú? Agayú ¿Qué más? ¿Qué más? Todo lo que sea agayú 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 la gente que lo quiere todo para eso, lo quiere todo para eso, muchísimas gracias, ese tipo trae la cosa hola mi gente, dame un favor, dejadme un minuto, dejadme un minuto, hola, que significa para ti la palabra gajo gajo, 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 si, es una persona que tiene valor para hacer algo, que tiene mucho valor para hacer las cosas, de verdad, una vaina bien, de nada, muchísimas gracias y caminando, bueno mi gente, estamos aquí, hola, hola, que significa para ti la palabra gajo gajo, 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 gajo una pregunta para la parte, gajo con una persona como oye pues ya sabes, ya te la cosa, muchísimas gracias mi amor, un placer, bueno estamos aquí señores una persona que realmente todo lo quiero todo lo quiero para el verdad estuvo con ustedes tú y el sanz elvin santos para nuestro gran programa de mi estudio de grabación así que ya lo saben vamos para estudios